¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les vamos a mostrar nuestra comunidad, vamos a mostrarles donde vivimos nuestra vereda. Entonces los vamos a invitar, vamos a ir hasta la parte alta, donde se puede ver todas las casas y toda la vereda en general. Entonces los invitamos y vamos. Bueno familia, por aquí vamos, en medio del cultivo. Bueno, vamos para la zona alta para mirar nuestra vereda, para mostrarles nuestra vereda. Vamos con Jeffrey, con mi mamá, con Aleja. Bueno familia, pues aquí vamos. Aquí ya salimos al camino que nos va a conducir hasta allá arriba, al sitio donde vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos. Aquí está Jeffrey queriendo subir a un palo de guamillo. No, no, hace un vuelo de guamillo. Ahí va Jeffrey. ¡Petizo! ¡Petizo! Bueno, pues hemos llegado por aquí. Vamos a bajar un poquito más para mirar la vereda aquí, donde vivimos. Vamos llegando, vamos llegando. Bueno familia, pues aquí les cuento que hemos llegado al punto más alto para ver, para mostrarles nuestra humilde vereda acá en el campo. Esta vereda se llama El Rodeo, en el municipio de Páez, departamento del Cauca. Entonces, pues aquí mi madre nos va a contar un poquito de la historia, por qué se llama El Rodeo. A ver, el nombre del rodeo es que fue a raíz de una emboscada que los españoles le hicieron a los indígenas. O sea, aquí vivía gran parte de los indígenas, pero luego los españoles habían venido y los rodearon, pues prácticamente para acogerlos. Entonces, dentro de eso, había un cacique, pues muy ágil, muy astuto y encaminó parte de la gente también y se escaparon. Pero precisamente se escaparon para la parte alta del rodeo. Pero, ¿qué le digo? En base a esa emboscada, o sea, ellos dicen que no hablan de emboscada, sino que se vieron fue rodeados. Entonces, al verse rodeados, entonces, por esa razón, fue que a este sitio le colocaron el rodeo. Por eso se llama así. Bueno, familia, pues aquí les mostramos nuestra vereda donde vivimos. Pues ahí pueden ver la cancha, más acá bajito es la escuela, por allá está el puesto de salud. Muchas cosas bonitas que se ven por acá. Allá, por aquí, este es el río Símbola. Entonces, es el río que tenemos acá, que baja muy cerca a nuestra comunidad. Ahí ya está el puente para pasar a la otra vía. Y por allá, ya como ustedes pueden ver, más allá está Guapiodo y otras vereditas que se ven para el otro lado. Entonces, esta es nuestra vereda, nuestra humilde vereda acá en el campo, que se llama el rodeo donde vivimos. Bueno, familia, espero que les haya gustado este muy bonito video de mostrándoles dónde es que nosotros vivimos, en qué vereda vivimos y qué es lo que hacemos también en el campo. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, dejen su gran like, compartan y dejen sus comentarios. Si hay alguna pregunta, pues ahí estamos contestándoles. ¿Listo? Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 Gracias.